Música Estoy triste. Me siguen no llegan, me abandonaron. Y bien triste. Qué dolor. Música Buenas, buenas. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Música ¿Cómo estás, madre? Hola, madre, ¿cómo estás? Hola, qué hora de ver a tu hijita. Madre, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, mamá? Madrecita linda, mamá. ¿Qué quieres que te amo? Y le traigo un cafetito, mamá. Y yo también mucho, ojito. Allí pónganme el ojito. Aquí le traigo un pastelito para acá. Ay, mamá. Un poco cafetito, como a usted le encanta. ¿Y cuándo te vas a agitar eso? Espérame, mamá, ya le comento. Estoy en una llamada. Porque sí, así como te digo. Sí, le quiero mandar a esa mujer. Tal vez el día jueves llevo ya a trabajar, porque ahorita no sé cómo va a reaccionar. Sí, así. Pues sí, esto es lo que tengo planeado que hacer para la niña. Ah, mire, ya es tardísimo. Yo tengo que irme. Yo no sé ustedes. Sí, yo tengo que ir a hacer mis quieselos. Ah, bueno. Tengo que irme a trabajar. Me llamaron ahorita. No, no. Vamos, entonces. Entonces, que les vaya bien. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Me siento bien enferma. No, mamá, voy a estar ahí solita. Sin quién me cuida. Madre, pero es que no podemos cuidarla. Había que quedar cuidando. Mire, es que yo tengo a la niña pequeña. ¿Cómo voy a hacer si la niña necesita mi atención? Está muy chiquita. Pues con las niñas. Yo no puedo estar aquí, madre. Por favor. Con las niñas. No puedo, no puedo estar aquí. Yo no puedo, madre. Tengo mi brazo fracturado. Tengo que irse a quitar eso. Y en mi caso, yo aunque quisiera, no puedo tampoco. Porque tengo que planear. Tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que hacer las cosas de mi casa. Y es una obligación grande, mamá. Y es cierto, es cierto. Yo no les digo lo contrario. Bueno, nos vemos entonces, mamá. Que Dios me la bendiga, me la cuide y me la proteja, madre. Necesito que me cuida. Ay, Dios mío. Por querer que te amo. Cuidarte. Igual. Igual. Ahí le llamo. Bueno, los espero a la llamada. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Ahora que estoy sola. Solo contigo. Porque así pasa, solo con Dios. Que grosería. ¿Dónde quedó nuestra madre? No fuimos agradecidos. Sí, pero la verdadera realidad es que hemos fallado ante Dios. Porque Él nos invita a honrar a nuestros padres. Y sin embargo, ella nos cuidó. Siempre estuvo a nuestro lado. Y nosotros nos agradecimos. Porque la dejamos sola en el momento de la enfermedad y su vejez. Que era cuando más nos necesitaba. Pero ahora solo queda pedirle perdón al Señor y que no nos pase lo mismo con nuestros hijos. Sí. Muy grosero. Sí, así es. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dejes que sea demasiado tarde para darte cuenta que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Honra a tu padre y a tu madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.